El equipo azul, pues vengan a apoyarlos en esta tarde, que se espere el estadio esté casi lleno. El nuevo pacto colectivo entre jugadores y dueños de grandes líneas. Matazo profundo, largo, largo, largo. ¡Qué clase de palo, señores! ¡Qué golpe! Sigue Bonifacio haciendo mucho daño en el estadio Cibao. Dos más para los tígeres del diseño. Esa pelota voló segura, como si fuese por el aeropuerto internacional del Cibao. Bueno, lo tenía en dos strikes, en dos y dos. Y vino con el lanzamiento de bola rápida de dos costuras. Aquí lo ven ustedes, por el centro. Y Honrón desde que salió, no había ninguna duda. Y ya salió Félix Fermín. Parece que esto es una conversación breve con el árbitro principal, Santo Castillo. Porque la realidad es que hay movimiento en el búlpano.